actitud pues mirar a la vida sin miedo e ir siempre hacia adelante y bueno es el mundo por el monte actitud es ser positiva ser trabajadora ser generosa ser honrada y devolverle a la vida todo lo que la vida hace por ti ser quien eres y ser la mejor es algo que tienes dentro, algo natural, algo instintivo creo que es algo que no puedes comprar es algo que no puedes comprar es algo que tienes o que no tienes esto es todo la vida actitudes Harper es John por ejemplo actitud es disfrutar con la moda, actitudes divertidas actitud es ser si mismo si, es mostrarte como eres te busco la vida comunidad, fuerza, empoderamiento elegirte por tu identidad yo creo que es la forma en la que te tomas las cosas y la forma en que lo expresas al exterior pues como se dice, everything is aptitude cada momento requiere una y si estas en concordancia y en sincronía con la actitud estas triunfando todo el tiempo aquí tienes que saber estar no? se apague hay muchas actitudes si que no? que no? se hace